y muy buena gente bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a castelvania love of the sadhu bienvenidos a todos a todas y bueno chicos pues nos quedamos por aquí en este a vale me falta que a muy guay me falta no me falta me falta que tengo que empezar todo otra vez vuelve aquí dice sabes me falta otra vez matar a este vamos a pasarlo a ver a mi hijo oye 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 tranquilo eh eh quieto míralo eh eh míralo quieto 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 venga fuera bien bien vamos vale ya está vamos a esto vale perfecto muy bien y a este ya pues matadito bien vamos a coger esto y nos quedamos en un puzzle que teníamos que hacer a ver esto desbloquea la solución no se que no se cuanto pasando vamos a intentar hacerlo nosotros por nuestros méritos y ya está gente vamos a ver vale esto me lo llevo vale el otro día descubrí ahí se me deja pasar el gran bullo vale hay que ir haciendo unas series de hay que ir colocando vamos a mover esto ahí quieto vamos a mover esto ahí quieto ahí quieto vale y esta ahora y así vale vale aquí tengo cogido todo tío así que ver habilidades vamos a verlas a ver que tenemos para poder movimientos avanzados vamos a bajar tengo esta de 2000 barrera de cadena de volar cadena de volar no cuchilla de suero creo que estoy armas secundarias culturas poder de la revivencia llama de la sombra tío no tiene buena pinta eh pero son 3000 tío bueno vamos de momento a coger alguna que haya por aquí movimientos avanzados esas son 2000 tío voy a aguantar vamos a continuar uff nos queda santuario de los titanes vamos allá y no hay que volver y no hay que volver el board se establece las piezas en play y vamos a ver lo que ocurre y quién va a ser el victor la hija y su golem ayudará y espero que una vez la batalla es won que Gabriel tendrá la courage de hacer lo que es necesario necesario para nuestra campaña para lograr porque todavía es la importancia de los lords de la shadow y su poder es aún más formidable como mola podría hablar en español y todo tío pero bueno sacarán un nuevo Castlevania estaría bien que tenemos por aquí a ver y ¡Suscríbete al canal! 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 no 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 ¿no puedo? vale cuidado 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 no puedo ir para allá ¿Será por el otro lado? Quieto, quieto, quieto Vale, ahora No, 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 quieto ¿A dónde hay que ir? Agárrate Buah, estoy mal de vida Pero porque no sabía dónde tenía que ir Quieto, quieto, quieto Míralo, míralo Vale, quieto Quieto Vale, vale, vale Ya lo tenemos, eh Te mato Vale, tío Ya sé cómo matarlo Qué capullos Bueno, vamos a saltar esto Vale, venga Capullo, cómo me ha matado Vale, hay que ir primero a esa roca Vamos Yeah, vamos Súbete a ella Claro Vale, cuidado Cuidado Quieto, quieto, quieto Eh No Quieto ahí Qué capullo es Y luego soltarme o subirme para el otro lado Vale Quieto Vale, vale Quieto Quieto Agárrate, agárrate 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 ¿A dónde voy? ¡Qué capulla! ¿Qué pasa ahora? ¡Qué guapo, tío! Vale, vale, ya la tengo Cuidado Cuidado, cuidado ¡Qué capulla! ¡Para arriba voy y contengo otra vez! ¿Sabes? ¡Madre mía! Cuidado, 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 cuidado Vale, ahí hay otro ¡Madre mía, chaval! ¡Está increíble! ¡Qué capulla! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ahí va, chaval! ¡Qué capulla! ¡Me falta la última, tío! Creo, ¿no? Que me falta la última, no lo sé ¡Qué capullo! ¡Buah, estoy mal, eh! ¡Madre mía! ¡Qué capulla, tío! ¿Cómo me curo? No puedo curarme Venga, tíramela ¡Pero si le he dado, tío! ¡Le he dado el botón! ¡Buah, chaval! ¡No puedo curarme! ¡No puedo curarme! ¡Sí! Vale, vamos, vamos, vamos Vamos que ya no me va a pasar Venga Listo Claro Ahora Ahora sí, tío Quieto, quieto, quieto Prima montar caballo Vale, vale, ahora con cuidado Ya está, tío He fallado eso, gente Y me han matado tres o cuatro veces, por lo menos Ya está, colega La hija de pierna Vale, perfecto Ya lo tengo Qué fuerte Sí, no es un buen lugar Bueno, veréis un poco editado el vídeo Sabéis, porque ya os digo que me ha costado Bueno, no mucho, pero vamos No llevo tampoco toda la tarde, sabéis Pero que tres o cuatro intentos, por lo menos, tío Veréis un par de ellos Vale, ya está Toma ya dos mil y pico me ha dado, chaval No Bueno, no Ahora tengo dos mil quinientos Vamos a ver Armas secu... No Movimientos avanzados Espérate, tengo de las poderes de la religión No, tengo, son tres mil Aquí No, aquí no Armas secu... No, aquí tampoco Aquí A ver Esta de dos mil Me han te pusido X para comenzar una secuencia de golpes Vale Y me queda con quinientos Vale, lo dejamos así Y... Ah, me ha falto una gema mágica, tío Y bueno, puedes acceder a él desde el menú Nuevo arte desbloqueado Vale, pues vamos Continuamos Venga El caballero negro A gran victoria Gabriel has won the trust of the girl And together they wield a fearsome power She is so young, so beautiful Life is so fragile here on the edge of humanity And yet in this unforgiving place She has managed to survive with the help of her black knight protector Sleep will come and take them soon Tired and exhausted they rest but this night Fate once again comes calling And I fear my friend will never be the same again Vale, pues seguimos Ya, parece que le van a hacer un sacrificio A la chica Y el gato durmiendo I know the first time I touched your face I have seen my fate I am ready Bueno Ah, que hay tema Yalo Do not let the darkness possess you, Gabriel You must remove the gauntlet from the night It is a key And the moment will come when you will be in great need of it No I will have to continue without I will not harm I am afraid It is far too late for that ¿Qué pasa? Ahí va No 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 Mejoro de eso Que la ha matado Hostia Madre Ahora nos toca enfrentarnos a este ¿No? Hostia Uy Buah Chaval Meno mal que no tengo vida Ok Tengo mi Buah Meno mal que no tenías No 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 ans Vamos, vamos Ahí va Alá Por aquí que iba Eh, tío, quizá más por el otro lado, güey ¿Qué pasa? ¿No se hace? No. Madre Ahí va, el discurso también me ha pillado Venga ya, y eso que leches es Ahora viene Pero que leches es eso, tío Otra Venga, fiesta No, no, no No, quieto Yo no le he matado, yo no le he matado a este Pues no lo sé Cuidado, 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 cuidado que me la lía, eh Vamos Ostias Ostias Eh, no, no, no What, chaval Ahí va, tío Pero que me estás contando Qué capullo es Vale, vale, cuidadito Otra más de estas Hola, venga, fiesta Pero que me estás contando, tío Qué capullo, colega En el último instante me mata Qué cabrón Qué cabrón Ahí va Vale, vale Me ha quedado Vale Ostias, ostias Ostias Así es mi suerte Mi suerte Ay, Dios mío Qué fuerte Ostias Ostias No, no, no Es que, tío Qué pesas estas cosas Me ha pillado Es que me ha pillado Me ha pillado todo Míralo Wow Wow, muy bien Hasta luego Hasta luego Hola Y me da Pero que me estás contando Vale, mía Hola Muy bien Nada, tío Qué Qué hijo de perra Hijo de perra Qué hijo de perra Con lo bien que iba, tío Con lo bien que iba, eh Es que es alucinante, tío No, no, no No, no, no Déjame en paz Venga ya ¿Qué me estás contando, tío? Ya no sé ni qué botón Pillar, mujer, eh Qué fuerte, tío Vaya desgraciado, eh Hala Toma, fiesta Madre mía Vaya, choy Ya me ha pillado Ya me ha pillado Y el otro El otro igual Ah No mal Es que no le hago nada de daño, eh Hala Madre mía, tío Flipazas, chaval Uy, menos mal No, no, no Que me pilla eso Venga, pero vamos ¿Qué me estás contando, tío? A tomar, fosazo Venga, fiesta Pero venga ya, tío Joder Venga, fiesta Venga, fiesta Venga, fiesta Venga, fiesta Venga, fiesta No, no, ahí se cubre Ya estamos con estas cosas Me han pillado, tío Para hacer Darles Golpe de Gran Miga, tío Chicos, mucha mala suerte Este teniente hoy no es mi día de verdad, vaya tela vaya tela pero tela, eh no, 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 no venga ya, hombre joder, macho no, vete, vete, vete vamos ¡Mino mal, tío! ¡Qué capullo es! Esa es la llave que nos ha dicho el otro ¡Míralo! Bueno, pues nada Lo editaré también este O no sé, lo veréis Tampoco lo está viendo mucha gente Pero bueno ¡Qué capullo! Esta pobrecilla, tío Se acabó Colen caballero Reliquia obtenida Capítulo 2 desbloqueado Bueno, gente Bueno, lo dejamos ya por aquí Espero que se haya guardado No sé Y nada Nos vemos en el próximo episodio Muchas gracias por verme Seré que siempre ayuda Y suscribirse al canal Que ayuda bastante Nos vemos Un saludo Chao